La Unión Vecina de Nuevo Juro, Centro de Cubilado, la Apuesta Sanitaria Villa París y otras entidades, estamos felices que después de tanto tiempo la gestión esta, a través de Mariano Najalari, haya podido... La verdad, un sueño de tantos años, ¿no? Vos lo sabés mejor que nadie porque vos nos acompañaste desde el primer día, hace 20 años, y bueno, estamos felices. Y más de esto, ya como digo siempre, ya nos podemos morir tranquilos algunos que peinamos caras. El objetivo se logró gracias a la gestión de Mariano, porque esto es gestionar, esto no es hacer política, es gestionar para la gente. Y este hombre lo hizo. Así que estamos felices. Felices. Agradezco, Virginia, y nuevamente te repito, vos fuiste también una gran difundidora de nuestro labor. Muchas gracias. 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 Gracias.